Dito Palomino Porque en el alma llevo tristeza Por eso grito, por eso canto Canto a la vida, la suerte mía Canto a la vida, la suerte mía Te odio Si me estás escuchando, quiero que sepas que te odio Te odio como a nadie en esta tierra Porque te amo y te amo Maldigo el momento en que te conocí Pero te amo Javier Valores El odio Mata el alma y lo envenena Te amas Te lo amas Pero nunca odies Oye Penas que matan, penas que queman Ojos que lloran, labios que gimen Ojos que lloran, labios que gimen Por eso canto Por eso grito Canto a la vida, la suerte mía Canto a la vida, la suerte mía Una vueltita más Y ahora llorar es mi destino Sufrir, sufrir, pon un amor Si tú me odias yo más te quiero Si me desprecias yo más te amo mi amor Y ahora llorar es mi destino Sufrir, sufrir, pon un amor Si tú me odias yo más te quiero Si me desprecias yo más te amo mi amor Siempre murmuran de mí Tira la piedra y esconde la mano ¿Y qué dices? Huerta, habla Román, Chucky, su ánimo con cariño Enrique Escalante Cachito Cajuzano Voce Armas William Milches En Irrigación Santa Rosa Y ahora Radio Fiesta Cuánto Aire Espíritu Latico Griseñado Lurango Baleza En Gallagucho Venga que baila Venga que bruza Toma que toma Chas, chas Yes, yes